Muy buenas noches. Seguramente con varias personas que hoy están acá, nos hemos visto hace dos años, cuando también tuvimos una reflexión sobre la problemática del alcohol y la posibilidad de recuperación. También, en la época de la pandemia, de cómo el alcohol afecta a la familia y qué tipo de ayuda hay para la familia. Hace algunos años, después de haber trabajado más de 25 años con la temática del alcohol, se me ocurrió dividir un poquito la problemática y no hablar simplemente del problema del alcohol, sino de enfocarlo desde dos perspectivas. Una es la alcoholización, es beber en exceso, que afecta a jóvenes y también a personas adultas, incluso a personas de la tercera edad. Pero todavía no son enfermos alcohólicos. Eso es importante distinguir, porque la alcoholización se puede prevenir cuando uno toma conciencia. Y lo otro es el alcoholismo como enfermedad instalado en una persona concreta. Esto ya no se puede prevenir cuando está instalada la enfermedad, pero sí se puede ayudar a recuperar a la persona, si la persona reconoce y quiere. Esa división entre alcoholización y alcoholismo ayudó también en el desarrollo de todo un programa con escuelas que venimos haciendo desde hace más de una década, donde a los chicos no se les puede hablar de alcoholismo, porque no son enfermos alcohólicos. Los chicos pueden llegar a serlo, pero a los chicos, 16 años más, años menos, no se les ayuda si uno les da grandes charlas sobre el alcoholismo en sí. Hay que enfocarlo de una forma distinta. Entonces empezamos a ir a colegios donde nos invitan. Nunca decir, bueno, tengo algo para darles, sino ahí donde nos invitan, vamos, incluso repartimos un librito, que es una pequeña novela que muestra la degradación por el alcohol y la posibilidad de recuperación. Y ahora desde hace un año o dos años, introduje otro tema más, que es una pregunta. Y esa pregunta la he transformado en el título para la charla de esta noche. ¿Por qué anestesiarse para sentirse bien? ¿Cómo llegué a esa formulación? El alcohol es una sustancia que desinhibe a la persona. La persona supuestamente se siente más libre, más espontánea, más feliz, más ruidosa también, pero al mismo tiempo la anestesia. ¿Qué es una anestesia? Es un procedimiento médico que se aplica a una persona para alguna intervención quirúrgica para que no le duela. Así, bien sencillo. Hasta que se inventaron las anestesias, no hace tanto tiempo, las operaciones eran sumamente crueles, porque se hacían con total conciencia de la persona y sin ningún tipo de calmante. Y en el caso de amputaciones o de intervenciones drásticas, estómago, intestino, lo que fuere, había unos tipos fortachones que tenían que atajar a la persona y la sujetaban con corrías a la mesa de operación. Y con sierras y con cuchillos tenían que realizar la intervención. La gente gritaba de dolor hasta que se inventó la anestesia, que hay de diferentes tipos. La anestesia entonces se aplica para calmar el dolor, para evitar el dolor, aunque después de la operación, cuando se despierta todo el cuerpo y la persona en sí, el dolor aparece igual, pero ya se puede calmar. Pero de gusto, ¿quién sería tan, con todo respeto lo digo, tan loco para ir al médico y decirle, che doctor, dame una inyección, dame una anestesia para que me sienta bien? Eso sería ridículo. Y sin embargo, eso es lo que se hace cuando uno se llena de alcohol. No es que lo va a pedir al doctor, sino que si hay venta libre de la bebida alcohólica, va y toma y se anestesia. Y ahí yo me tengo que preguntar realmente, ¿qué le está pasando a la sociedad? Y a tanta gente que para sentirse bien tiene que anestesiarse. Es una pregunta para la que no hay ninguna respuesta fácil y la hago en los colegios, la hago a personas adultas, me la hago yo mismo, la hago a profesionales de la salud. Y bueno, deben pasar cosas terribles en la vida de una persona o también no tan terribles, sino simplemente el gusto o las arrastran a eso. Pero hay que tomar conciencia que alcoholizarse hasta quedar borracho es anestesiarse para sentirse bien. Bien, esto como introducción. El alcohol es una droga. Es una droga que en la mayoría de los países del mundo es lícita, a diferencia de otras drogas que son ilícitas. ¿Qué hace una droga? Una droga produce algún tipo de cambio en la parte física de nuestro cuerpo y o en la parte psíquica. Algunas drogas producen cambios en la parte física, otras en la parte psíquica y otras drogas en ambos. Bueno, el alcohol produce cambios en la persona, tanto en su cuerpo como en su mente y en su parte psíquica y por supuesto también espiritual. Un medicamento también se llama droga, pero es una sustancia o un tratamiento especial que produce un cambio para bien, o sea, para prevenir o para curar algún tipo de enfermedad. También se llama droga. Pero cuando eso se usa sin receta médica, puede convertirse en un serio peligro. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el alcohol es una droga y produce cambios en el cuerpo y en la psique de la persona. Quiero reiterar esa diferenciación entre alcoholización social, que es beber en exceso, y alcoholismo, que es la enfermedad. Esa diferencia hay que tenerla siempre presente. ¿Por qué se produce la alcoholización social? No me digan que es por la sed, porque para calmar la sed hay miles de otros tipos de líquidos que no son alcohólicos necesariamente. La alcoholización social puede empezar a producirse por curiosidad, por el gusto, porque hay bebidas que son ricas, por querer sentirse parte de algún grupo donde se toma, eso pasa sobre todo en la juventud, donde al joven le parece que queda mal decir, no, yo ahí no participo, o hasta aquí sí, pero más allá no. ¿Puede ser para divertirse? O sea, hay muchas causas, pero la pregunta principal es, una vez que saben que con eso se van a anestesiar, ¿por qué siguen? Todavía no son alcohólicos donde tienen que tomar forzosamente por la enfermedad, pero ¿por qué siguen? ¿Qué anda mal en la sociedad? ¿Qué anda mal en los hogares? Que anda mal dentro de la propia persona que necesita eso para supuestamente sentirse bien. Y pregunto, si se preguntaron los padres alguna vez por qué sus hijos empiezan a beber en exceso o a consumir otras drogas. Los hijos se preguntaron, o los jóvenes se preguntaron qué es lo que buscan, qué es lo que encuentran con esas sustancias. No hay otras maneras de festejar o de sentirse bien o de sentirse realizado o de sentirse libre. ¿Por qué precisamente aquello que supuestamente da una libertad después los esclaviza y los van sabiendo con pocos años de experiencia saben que esto le está esclavizando, saben que le hace mal y a pesar de eso o justamente por eso lo toman. Entonces ahí se juntan muchísimos factores porque no hay una explicación única de que toman por tal o cual motivo. si ahora nos vamos al alcoholismo como enfermedad ¿qué clase de enfermedad es el alcoholismo? Es una enfermedad lenta, no se produce con tres borracheras, toman años y después empieza la enfermedad. es una enfermedad progresiva porque va avanzando, es una enfermedad crónica que una vez instalada en la persona va a quedar para siempre. No, no se va. La persona recuperada sigue siendo enferma, alcohólica pero ya sin necesidad de beber. Pero si bebe vuelve a recaer y sigue. Por eso se dice que es crónica. es una enfermedad incurable. No hay medicación, no hay vacuna, no hay tratamiento eficaz contra el alcoholismo. El único tratamiento eficaz es tomar la decisión de querer dejar y buscar un grupo de apoyo donde le ayudan a vivir sin el alcohol, sentirse bien sin el alcohol. y es una enfermedad mortal. La mayoría de los alcohólicos termina o en un sillón de rueda o en un manicomio. Si la palabra manicomio le suena duro, bueno, una institución para personas con problemas mentales, cerebrales, etcétera, un neuropsiquiátrico no suena tan feo como manicomio, pero es lo mismo y es un sufrimiento tremendo. No sé si alguna vez visitaron un neuropsiquiátrico. Son vistos desde la sociedad que se cree sana, son residuos humanos esas pobres personas que terminan ahí. más de la mitad de los que están en neuropsiquiátricos se han metido o han tenido que meterse ahí por problemas de adicciones, más de la mitad. lenta, progresiva, crónica, incurable y mortal. Ahora, la pregunta es ¿a partir de cuándo una persona es alcohólica? Porque el joven que se emborrachó tres veces o el adulto que se emborrachó cinco veces todavía no son alcohólicos, pero ¿cómo se puede saber si es alcohólico o no? En realidad eso es tan simple que llama la atención de que eso no se tematiza bien y no se inculca con claridad. Alcohólica es aquella persona que siente necesidad de tomar alcohol. Yo siempre pongo el ejemplo demasiado evidente que alguien termina una jornada de un día o de más o menos no importa y vuelve a su casa y empieza a descansar y dice o piensa la frase ahora necesito un trago. La persona que lo formula así ahora necesito un trago es alcohólica porque no importa la cantidad es la necesidad la que señala la dependencia la necesidad y no es que necesita tomar alcohol porque tiene sed porque para eso realmente hay muchas otras cosas pero cuando alguien siente ahora estoy medio desesperado y tengo que tomar bebida alcohólica bueno en ese momento toma conciencia de que es alcohólico. Lo que pasa es que eso asusta porque uno empieza con poco y no se da cuenta cuando se instala la enfermedad. Es como disculpen la comparación como con un cáncer el cáncer el cáncer no se siente cuando comienza después de un tiempo pueden aparecer síntomas y muchas veces es demasiado tarde cuando se descubren a tiempo todavía hay tratamientos hormonas rayos quimioterapia operación cirugía pero la mayoría de los cánceres son muy silenciosos al comienzo pueden tardar años hasta que el médico a partir de un análisis o de un examen lo descubre y la persona no se dio cuenta así opera la dependencia del alcohol la persona toma cree que le gusta cree que es lindo y de repente empieza a sentir la necesidad ahí ya está instalada la enfermedad y eso no se puede negar la dependencia es el síntoma indudable de que la persona es enferma alcohólica y esto no se puede discutir eso es así es como el resultado de un análisis que uno lo puede hacer diez veces y siempre le va a dar el resultado vos tenés tal o cual enfermedad y la segunda señal inconfundible es lo que en la medicina se llama compulsión compulsión es que cuando la persona tomó algo necesita tomar más y generalmente cuando el alcoholismo avanza necesita tomar tanto hasta estar literalmente lleno de bebida alcohólica y pierde la conciencia y cae borracho o sea no le alcanza con un vasito al comienzo sí tiene necesidad de un vasito traguito etcétera y posteriormente no tiene más control sobre eso y eso es lamentablemente algo que muchas familiares no saben porque le reprochan a la persona alcohólica sea el papá o quien fuere viejo ya tomaste tu vaso ¿por qué tenés que tomar otro más? ya tomaste tres vasos ¿por qué tenés que tomar toda la botella y buscarte otra más todavía? porque no comprenden este tema que se llama compulsión se sienten empujados ¿y por qué toma un alcohólico? por la enfermedad no por la sed sino porque tiene una necesidad se instaló en su mente en su cuerpo una dependencia y esa dependencia hace que una vez que empieza a tomar no puede parar más por eso ni siquiera un recuperado puede tomar una copita ni siquiera un trago absolutamente nada ¿dónde actúa el alcohol? hemos visto ya una tabla quiero repetir algunos de estos datos el primer órgano que queda afectado y fuertemente afectado por el alcohol es el cerebro el cerebro se compone de miles de millones de neuronas con conexiones vía sinapsis un mecanismo sumamente complicado y el alcohol empieza a destrozar a quemar si quieren usar la palabra estas conexiones y estas neuronas y empieza a producir con el tiempo directamente vacíos en la mente porque hay cosas que un alcohólico no puede recordar más y si eso avanza pierde prácticamente toda la capacidad de razonar pero eso empieza mucho antes porque antes de ser alcohólico simplemente haber tomado un poco mucho pierde la capacidad de poder recibir la información y actuar de acuerdo a la información que llega si a mí me dicen allá hay una puerta anda a buscar tal cosa el cerebro de forma automática si se quiere calcula la distancia calcula por donde puede no puede salir caminando por acá y después volver a subir sino que va a caminar así más o menos derechito va a abrir la puerta veo la manija pero eso no tengo que razonar eso se produce solo y después vuelvo con lo que me mandaron buscar la persona bajo efecto del alcohol no puede procesar la distancia los niveles las tres dimensiones que no es solamente así sino ahí hay una escalera que puede ser peligrosa y además los músculos y los tendones y los nervios que ponen en funcionamiento sus piernas sus brazos su dedo lo que fuere no reaccionan con la misma rapidez entonces empiezan a caminar así pierden el equilibrio y eso es material para un montón de chistes que son pésimos no se hacen chistes sobre personas en esa situación lamentablemente mucha gente si lo hace tuvimos que aprender todos que chistes sobre alcohólicos no se hacen uno no puede reírse de una persona enferma también afecta eso el habla porque formular una frase eso empieza en el cerebro a ver me dijeron algo tengo que contestar tengo que ser claro tengo que buscar la palabra el cerebro tiene que mandar estas órdenes al aparato que produce los sonidos que tiene que ver con las cuerdas vocales los músculos la lengua la posición etcétera etcétera bueno todo esto se demora se atrasa se le cruzan los cables por usar una imagen gráfica y la persona no puede hablar más bien eso se nota con cualquier persona en estado de ebriedad dice cualquier cosa esos son efectos sobre el cerebro que se transmiten al resto del cuerpo además está el tema del corazón está el tema del hígado la cirrosis de hígado cirrosis hepática de alcohólicos está todo el camino que recorre el alcohol en el cuerpo igual que el humo la nicotina y el alquitrán del cigarrillo que también recorre un camino el camino del fumador se llama eso así como hay ruta de la hierba ruta jesuítica etcétera hay ruta del fumador y afecta y esos órganos van a estar descomponiéndose y así hay una ruta del alcohol dentro del cuerpo y también se mencionó hoy en la tabla el tema de la impotencia sexual que para cualquier persona llega a ser desastrosa no estoy hablando de personas de edad o que por algún otro motivo llegan a eso sino estoy hablando de gente medianamente joven todavía con una salud más o menos funcionando y de repente a los 40 años son impotentes me refiero a los varones sufren por efecto del alcohol de lo que la medicina designa como disfunción eréctil y eso es una tragedia podríamos enumerar un montón de otras cosas pero aparte de los órganos que quedan afectados también queda destruido paulatinamente el aparato psíquico o sea la psicología de la persona puede llegar a la demencia queda destruida también su capacidad de responder con fe muchos alcohólicos pierden la fe pierden la conexión con la iglesia si es que la tuvieron porque no le ven más ningún sentido incluso hay muchos casos de personas que alguna vez fueron creyentes o religiosas que le piden constantemente a Dios por qué Dios no hace un milagro eso lo sabemos los que trabajamos con esta temática pierden la familia la familia tiene un aguante pero no es un elástico infinito que se puede estirar años y años y años y aguantar todo hay momentos donde se dice bueno basta yo esto no lo aguanto más me voy pierden su cónyuge pierden a sus hijos pierden el trabajo ¿quién le va a dar trabajo a una persona que todos los días está en estado de ebriedad? nadie y termina en la ruina económica o sea por donde uno mire la cosa es problemática todos los órganos del cuerpo el aparato psíquico la fe la familia el trabajo la economía los amigos porque los compinchicos en los que se encuentran un boliche no son amigos son compañeros de sufrimiento hay que decir pero no son verdaderos amigos por más que lo digan como les dije no hay vacuna contra esto no hay curación no hay terapia médica y psicológica salvo que la persona reconozca su problema y suelo hacer una imagen decir que si una persona no reconoce no quiere ir a un grupo de ayuda no quiere ir a alcohólicos anónimos si va al médico ese médico con todo el saber para esa persona vale cero porque la persona no reconoce lo que tiene le duele el hígado le duele esto la culpa de la que se yo de quien de la familia de que está tan mal pero lo que menos va a reconocer es su dependencia y su problema de adicción entonces el médico para esa persona vale un cero un psicólogo bueno la persona va y le miente y le cuenta quien sabe que cosa y tampoco le puede ayudar y va a recurrir a un pastor o a un sacerdote y también le viene con las mentiras tampoco le puede ayudar y entonces todos estos ceros no sirven para nada salvo que la persona reconozca que depende de de lo que está consumiendo la bebida o la sustancia de la droga entonces y si va a un grupo de apoyo bajo alcohólicos anónimos pone delante de todos los ceros un uno que es su reconocimiento y que es ubicarse o conectarse con quien les puede ayudar con ese uno el primer cero se transforma en un diez y de recibir cero ayuda a recibir diez ya es espectacular el segundo cero que antes tampoco le ayudaba forma ya un cien el tercero un mil después un diez mil etc los ceros adquieren valor por el uno que está adelante ese uno depende de la confesión de la persona tengo ese problema y necesito ayuda esa necesidad que antes la sentía con el alcohol tiene que empezar a sentirla necesito ayuda de otras personas entonces todos los ceros de repente valen muchísimo el concepto del alcoholismo como enfermedad es un descubrimiento de esta organización mundial que se llama Alcohólicos Anónimos ¿cómo nace esta organización? en el año 1935 el día de la madre que es en mayo en Estados Unidos un hombre casado alcohólico fue a buscar ayuda a un doctor a un médico y empezó a hablar y el médico le reconoció que él también tiene el mismo problema y empezaron a intercambiar su experiencia su sufrimiento los dos estaban casados los dos tenían esposas que los estaban acompañando y tratando de ayudarle a salir el primero se llamaba Bill el apellido es con W Bill W se suele decir y el segundo se llamaba Bob el médico y cuando después de algunas horas miraron el reloj se dieron cuenta que ya estaba oscuro y habían pasado varias horas sin sentir ahora necesito un trago dijeron ¿qué es lo que pasó acá? ¿por qué no sentimos necesidad? será porque hemos hablado del tema vamos a probarlo mañana de vuelta se prometieron no beber esa noche a la otra tarde se volvieron a encontrar volvieron a conversar y otra vez sintieron que conversando sobre el problema confesando su dependencia y buscando a ver qué podemos hacer para salir de esto no sentían necesidad y a partir de ahí empezaron a buscar un tercero y poco a poco formaron un grupo y se dieron cuenta que hablando de su problema informándose mutuamente compartiendo sus problemas se les fue la gana de tomar por lo menos por ese momento ese es el inicio de Alcohólicos Anónimos hace bueno desde 1935 el año que viene van a ser 90 años ese grupo creció el Bill publicó muchísima información sobre esto los libros de Alcohólicos Anónimos son espectaculares establecieron 12 puntos 12 pasos nos llaman ellos 12 tradiciones y establecieron un programa de 24 horas no tomar vida alcohólica hoy ellos tienen una filosofía muy interesante porque dicen el ayer ya no existe yo puedo pedir disculpas por el desastre que hice ayer pero no puedo rebobinarlo no existe más listo y el mañana tampoco existe no puedo decir mañana prometo no tomar porque no sé lo que me va a pasar mañana puedo decir bueno tendré la intención pero si puedo manejar el día de hoy ese programa se llama solo por hoy estas 24 horas no voy a tomar y el único requisito que ellos ponen para que alguien participe en esas reuniones es reconocer que no pueden salir solo ellos lo formulan en el primer paso hemos reconocido que llegamos a ser impotentes ante el alcohol usan la palabra impotente hay quizás alguna alusión también ahí pero en buena hora porque sin ese reconocimiento dándole la culpa a otra gente por lo que les pasa nunca se sale esto lo mostró Bob 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 acá lo mostró Bob en esta introducción que hizo el primer paso de reconocer la dependencia ellos insisten que allá está la copa con la bebida o la botella o la damajuana o el barril y allá está el grupo cuanto más cerca van a estar con el grupo y se unen al grupo más lejos van a estar de la copa cuanto más lejos están cuando no van más más cerca van a estar por otra dimensión no hay es como que la vida se mueve entre la bebida y el grupo cuanto más cerca del grupo tanto más eso les aleja de la bebida o en la aplicación a grupos de personas adictas a otras drogas también hay grupos para ello narcóticos anónimos por ejemplo y muchos otros tanto más lejos estén del grupo más cerca van a estar de la recaída la persona alcohólica oculta cree que nadie se da cuenta que es alcohólica cuando todo el mundo lo ve miente un alcohólico recuperado dijo una vez en una presentación teatral sobre este tema usó la siguiente frase nosotros los alcohólicos somos ingenieros y todos lo miraban porque él tenía un negocio no era universitario pero aclaró enseguida ingenieros en mentiras ingenieros en mentiras porque se les ocurren todas las mentiras vida es por haber para ocultar su problema y darle la culpa a otros engaña inventa excusas y entre esas excusas están lo que se suele llamar los mitos alcohólicos si ustedes ponen en internet mito alcohólico van a salir muchos algunos parecen graciosos pero todos son trágicos por ejemplo no el alcohol ayuda para la digestión como vas a comer un asado sin vino eso lo escuché tantas veces o por ejemplo no pero es bueno para la presión baja no sé si lo escucharon eso alguna vez entonces sería la contra pregunta y los de presión alta que tienen que hacer la otra es el alcohol es bueno para el frío y entonces ¿por qué chupan en verano? o sea estos mitos parecen tener algo de verdad pero son todos inventos o no pero con alcohol aumenta la eficacia laboral ¿ustedes le darían un trabajo a un dentista alcoholizado para que les revise o les haga una extracción o un oculista que les haga una operación de ojo lo va a ver triple el ojo y va a hacer cinco cortes inútiles entonces eso de la eficacia laboral es otra de estas excusas inventadas por personas que de alguna forma buscan justificar su ingesta de bebida ¿eso por qué? porque la sociedad los mira mal entonces tienen que buscarse excusas no solo la persona tiene que reconocer que tiene un problema sino que la sociedad todos nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra visión de una persona adicta no es una persona degenerada una persona con una enfermedad que necesita no una mano sino muchas manos para salir de su problema y hay uno de estos mitos que es bastante peligroso no lo cultiva gente de edad intermedia lo cultivan sobre todo jóvenes que afirma que el alcohol aumenta su capacidad sexual cuando después de algunos años uno les pregunta y si aumentó tanto que reventó todo no hay más nada de capacidad sexual ese es un mito muy peligroso sobre todo cuando lo empiezan a mezclar con otras sustancias toman la pastillita celeste creo que no tengo que explicar lo que es la pastillita celeste y a la vez toman alcohol el cuerpo recibe dos mensajes totalmente contradictorios uno que levanta el ánimo el otro que lo baja el cuerpo no sabe cómo reaccionar bueno no hay que no voy a detenerme mucho en esto pero es una de las grandes mentiras que suelen aducir en este caso gente joven y hay un autor norteamericano que lo formuló de una forma muy muy correcta él dijo el alcohol aumenta las ganas y disminuye la capacidad aumenta las ganas pero disminuye la capacidad personas recuperadas a veces cuentan esto si así era así fue o cuando están en carrera así es solamente reconociendo entonces el problema se puede hacer algo y este paso es muy difícil es el primero que hay que dar y el más difícil de todos y después puede venir una recuperación lenta tanto para la salud como para la parte psíquica y por supuesto para la parte espiritual y ahí tenemos que incluir también la parte familiar la parte laboral la parte económica etcétera bien esto ha sido una brevísima explicación de algunos conceptos del alcoholismo y de la alcoholización y quiero agregar que Alcohólicos Anónimos también considera que la familia necesita recuperación tiene que haber grupos para la familia porque los familiares más cercanos también son enfermos no del alcohol sino emocionales el alcohólico contagia a su familia con todo lo que hace dice y no hace con sus gritos con sus borracheras con los atropellos con la violencia con el desprecio con el ocultamiento etcétera y la familia se desespera por tratar de hacer algo y el concepto de este grupo de Alanón es que la única persona que vos como cónchuge o papá o mamá o hija o hijo o hermano de un alcohólico la única persona a la que puedes ayudar directamente es a vos mismo y el cambio de la manera de tratar al alcohólico puede llevarlo a reconocer a él que también necesita una ayuda pero no hay forma de decirle que José o Pepe o que se yo deja de tomar eso no sirve para nada tampoco sirve hacerle prometer una promesa de un alcohólico es un escupitajo contra una catarata o es una piedrita chica contra una avalancha que se viene encima no se puede cumplir eso el reconocimiento y la búsqueda de una solución tiene que partir de la persona enferma sea la persona adicta o su familiar y si van los dos a estos grupos mucho mejor bien si ustedes tienen alguna pregunta si no la quieren hacer en público yo voy a estar acá por eso también hay que respetar que quizás alguien quiera preguntar algo en particular o si quieren preguntar algo en público estoy a entera disposición de ustedes y quiero agradecerle acá a ustedes en este caso de la iglesia y de la organización de estos grupos perseverantes por el trabajo que hacen y por haberme invitado ya por segunda vez acá para hablar un poco a la manera de introducción a esta temática sobre cada punto uno podría decir muchas más cosas todavía muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video